señora que opina de la pico su ex nuera dice sin comentarios ya pregunte lo que quieran saber yo te pregunto algo que opina de mi stream bacán me gusta me gustan los comentarios a veces me hacen reír a veces me hacen llorar nada más me hacen reír la verdad y qué opinas de la bebarmi mami esta princesa sacala porque la luz va a sacarlo masaca sacala despacio 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 la bebarmi la bebarmi vaya para afuera princesa son unos chiqui ya la princesa chiqui qué opinas tu del grupo bebarmi son un grupo unidos pero bueno cuando sea loca se alocan pero bueno me rio lo que publican sus comentarios me divierte por eso veo a ver la gente que más dice hermosa tu madre beba gracias si es hermosa gracias algo más a ver más preguntas a ver hace mucho aire es que estoy mal mami estoy con la de valaria que es la de valaria una enferma de la beba no la gente inventó esa vaina a ver a ver más preguntas chicos a ver a ver que más preguntas gente pregunten pues ya la gente quiere saber cómo se llama mi padre biológico bueno javier no como se llama mamá pregunta no no javier javier mamá javier se llama tiene un nombre o dos javier jesús pero mamá porque no te no te paltes javier jesús se llama osea por eso me pusieron jesús no 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 mi mamá te puso jesús por ella no no sabía que él se llamaba jesús osea él se llama jesús entonces si él se llama javier jesús chucha javier jesús tenia que se llamar javier pero no jesús mamá te lo juro primera vez vamos a ver que dicen Francisco Ramírez gracias por las 7 estrellas lagarto una corona pues una coronita viewers ahora mando el host como quedamos me avisa si ves CP o Interbank jaja ya mamá hay gente que me dice si yo acabo la secundaria niland dile pues él acabo la secundaria niland en cual es jesús mamá se lo explica nada más en rique duzmán ibai en el frente de mi casa en la basurita no alias la basurita claro se acabo obvio osea se llama javier jesús mas tu la puso a mi papá entonces la puso a mi papá no no mi mamá te puso jesús yo te puse y que osea jesús te puso a mi mamá a andrés yo te puso a mi papá que es coincidencia entonces que me llames jesús y él también es jesús si si mi mamá es jesús yo no sabia mami que se llama jesús ah de verdad he visto que han publicado que han puesto foto de su papá de un pata no de un pata que no es el verdadero uno de ellos si puso el verdadero pero bueno nadie se dio cuenta jajaja el vijar carry puso eso no si y bueno y lo demás bueno el otro que está en méxico es mentira no es él a ver a ver otra pregunta chicos a ver pregunte un saludo hola chicos compartan el stream por favor gente gracias por compartir yan es que se coincidencia a ver otra pregunta eh ahí a ver ahí estando nana esperate a la mierda aaaaaaaa Diego bellido gracias por las 50 estrellas de la gasto Señora Patricia, buenas noches. ¿Qué? ¿Opina usted que su hijo está implicado en la mafia de los pelos pintados que cobran cupo a los pequeños streamers carabé volviéndose de la risa? Alonso Wimansalarrayán, gracias por las 100 estrellas lagarto. Hola Cuchito y Patricia. Por favor instruya a Jesús para que con el dinero que gane estudie algo y pueda seguir creciendo profesionalmente, así como lo apoyo en el gaming y su posterior fracaso metale. En la cabeza, que el estudio es la base de todo. Hay diferentes cosas, pero estudios, negocios, de todo hay. Ay también con tanta plata me puedes invertir en un negocio a los cifres y eso es lo que quiero hacer. Gracias por las 50 estrellas lagarto. Señora Patricia, buenas noches, ¿por qué el viejo de Sideral lo abandonó? ¿Por qué me abandonó? No, no, él, lo que pasa es que fue... Espera, espera, hay más, espérate, espérate. Ya, no salió. Ya, primero preguntó algo sobre... Preguntaron ahorita sobre lo que es, ¿cómo se llama? De la mafia de Facebook Gaming, mami. De la mafia. Sí. Bueno, yo confío en mi hijo, sé que no ha hecho esas cosas y... Bueno. Y no sabes. Es que tú no sabes tal vez esa vaina, ¿no? No sé mucho de esas cosas, pero bueno, sé que él no es, pues, no está en eso. Ya, ya. A ver, otra, 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 a ver. Otra pregunta fue, ¿por qué mi papá me abandonó, dice? Ah, por inmaduro. Porque no supo afrontar ser padre. Y yo era una chica de 17 años y él, siendo un mayor de 25, me dejó con un hijo y yo preferí ser madre y chiquilla madre. Ya, pues, salí adelante. Sin el obvio. A ver, otra pregunta, eh... ¿Qué más? ¿Gieron? Gerardo Davila García, gracias por las 50 estrellas de lagarto. Hola, señora Patti. Cuando se enteró que estaba embarazada, ¿qué fue lo primero que pensó? Fue planificado. Saludos cordiales. Bueno, obvio que no fue planificado. Abre la puerta, pues. Pero... Bueno, decidí, decidí tenerlo, pues. Decidí tenerlo y seguir adelante nomás, pues, sola. Chiquilla sola y ya, pues, seguir adelante. ¿Y a qué edad me tuviste? 17 años. ¿17 años me dices? Sí. Ya. 17 añitos me tuvo, chicos. A ver. ¿17 y él 25? Sí. O sea, él tenía 7 años mayor, 8 años mayor. Y madura, y madura, y madura, y madura de su parte. ¿8 años más? Sí. Guau. A ver, otro, otro. ¿Puedo dar un consejo? Normal, ¿y? Chicos, cuando... Por favor, cuando... Cuando... Ten con su enamorada, cuídense, ¿no? Y si sale embarazada, por favor, no abandonen. Porque es difícil ser madre soltera. Y menos chiquilla, menos todas. Es difícil, muy difícil. ¿Sí? Sí. Pero es contra difícil. ¿Te arrepientes de haberme tenido? No, obvio que no. Ah, ya. ¿Qué crees que debes tener? Qué bebitada. Oye, mami, perrote bonito, ¿no? ¡Hala, perrote! ¿No muerde? No, pero siempre, pues, no se... Ojalá no se peleen. Guau. Pelosa, pero... A ver, ¿qué más, qué más? Fría de fría, dices. Fría de fría. Con nosotros te dejó tu viejo pebitas. Señora, ¿qué opina de la pico? Su ex nuera, dice. Sin comentarios. Pero... Ay, buena chica. Lo que pasa es que está como la cabeza loca, nada más. Es todo lo que puedo decir. Bueno, su tema, ¿no? A ver. A ver. Fría. Otra pregunta, a ver. Gente, de eso, acá me va a dar nomás, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Nada más, no, ¿por qué hace más? Es mentira, se arrepiente, dice. Qué linda tu mami besa. Casi como tanto como tú. ¿Qué? ¿O qué? No, 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 no voy a dar. A ver, llegó mi novia, dice. Un pata. Valora a tu viejita, papi. Dile mucho que la quieras. Claro que sí, papi. Siempre hay que valorar a las viejitas, ¿no? Madre, hay una nomás. Alonso Wimansalarrayán, gracias por las 50 estrellas lagarto. Señora Patricia, qué bueno leer todo el esfuerzo que hizo para tener a Jesús. Quizás no salió tan bien como usted, pero lo que vale es el intento. Nada, sube, es de frío, es de frío ese huevo hace rato ya. Fabio Marias Quiroz, gracias por las 50 estrellas lagarto. Venado ya te deposité para él. Polvo mágico que me prometiste, supongo que después de la cuarentena me lo enviaras a mí. Casas son 800 gramos, sabes que aún tengo 17 años, así que todo caleta por la agencia de viajes que te indique Tipo Zona. Saludos a tu viejita y bendiciones. Muchas gracias, mi rey, muchas gracias. Saludos. A ver, ¿qué más te digo? A ver. Ah, ¿quién es ella más? Dice. Scarlett. Karen, Karen, Karen Schwartz. Ven pues. La presento a Scarlett. Chicos, le presento a su perrita, está hermosa, es un siberiano, ¿no? Siberiano. Y es Karen. Yo le digo la cerda. La pasamos los tres juntos en el cumpleaños de mi mamá, nos fuimos a por ahí a bailar. Ay, sí. Bailó mi mamá, pensé que hojada está bien en el mueble. Viste divertido. La pasaste bien, ¿no? Sí, está bonito. Ya, a ver, a ver. Ay, me hizo la pregunta. Sebastián, Alexander, gracias por las 50 estrellas de lagarto. Señora Patricia, ¿qué opina de Jona la ex de Sideral? ¿La Jona? Vale. No, sin comentarios. Sin comentarios, ¿ah? Karen, ¿puedo tener una corona que está en el reto, por favor? Una corona que está en el reto. Una corona que está en el reto. Samuel Pumacayo Quispe, gracias por las 50 estrellas de lagarto. Hola, pues lagarto te mando. Mis últimas 50 estrellas, señito, se le pasó por la mente abortar a Jesús Andrés Carrion. Nada que ver. No, 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 no. Qué malo. Si señito, si le quiero enviar a unas malcriadas como haríamos ae, 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 ae. Ah, mi hijo, se le hace una cosa. Ah, no, 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 no. Jonathan Dresson, todo gracias por las 50 estrellas de lagarto. Señora Patti, buenos días. Está en la casa, hermano. Soy un chico homosexual y mis padres no me aceptan tal y como soy viendo como usted crió a su hijo y lo acepto tal y como es medio cabrito me gustaría que me adoptara y me cuidele Prometo que siempre le daré su canastita de víveres A ver que dice Toma con cáneme mami El programa tiene su cerveza Toma nomas A ver Oye la gente esta frio mami Frio porque Mami yo te voy a hacer una pregunta Yo no soy fria A ver dime que Ella no soy fria Es caliente Ya hay 1300 viendonos mami Yo te voy a preguntar algo Tu odias a mi papá La verdad la verdad No mira yo no lo odio Entonces No para nada lo odio Lamentablemente Todo lo que se hace se paga en la vida Todo se paga Yo nunca No lo odio No por si acaso No soy fria Pregunte nomas Esto es caliente diga No yo no se porque me dicen fria Esto es fria No nada que ver Tu sabes como soy yo En cuba En cuba dices una frase Estoy cachonda Estoy caliente Cachonda es el Cachonda es caliente Así Yo soy EP porque Ya a ver a ver Uy que paso? Por que llora? Ella no llora A ver Uy gracias Michael andreas por ser mi cobrador papi Muchas gracias De donde vas? Yo te quiero aquí conmigo Porque tu te mata espalda No te deje tan solito Yo te amo yo te quiero te quiero Chicos Si? A mi me quedan a un lado Yared mi amigo Yared? Y mira lo que dice Hola Yared Yared dice Mira lo que dice Yared Mira este pendejo Yared Orihuela gracias por las 50 estrellas de lagarto Señora Patricia Hola Yared Cutienza de las venecas Yeta Venecas noo Ojalá que mi hijo no se me te quede A mi le encanta A mi le encanta A mi le encanta Jonathan Dries Santoyo gracias por las 50 estrellas de lagarto Comentario oculto Que dice? No no se salió oculto Ahora lo ha dicho ese pendejo Es como es oculto Osea Osea lo que pasa es que yo he filtrado unos comentarios que no quiero que se digan Osea Cosas fuertes Alejandro Magno Mori gracias por las 50 estrellas de lagarto Señora Señora que opina de Karen ¿Sería buena opción de pareja para su hijo? Si Karen buena chica Me parece bien Gerardo Davila García gracias por las 50 estrellas de lagarto Hola Doña Patricia ¿Como conoce al Papa de Jesús? ¿En que circunstancias? ¿Que le gusto de el? Denos mas detalles Ay Lo que pasa es que es el amor Espera, espera, que escuchen Espera, espera, que escuchen Alonso Wimans a la Rayan Gracias por las 50 estrellas de lagarto Señora Patricia Ahora con toda la seriedad del mundo mundial Usted apoyó a Jesús cuando le dijo que quería ser jugador profesional Claro Le costó Lo aprobó fácilmente Creo que hay muchas personas que no reciben apoyo en este tipo de cosas Lo que pasa es que vino Alex Noriega pues el dueño de Splash Vino para acá a decirle a todos y así fue con todos Con todos los integrantes, Benjas, todos Y ya pues hicimos un Neon Gaming, no lo si pues Chicos pero de verdad, de verdad yo me siento orgullosa de mi hijo ¿Si? Si, yo me siento orgullosa de ti Ah no sabía mami No, yo si, yo porque crees que voy y veo tu streamer todo Si, también de seguidora va a decirme Claro, soy seguidora, también veo de los demás chicos No, chévere, chévere Ya, este hueón está que jodas de rato, ya Ya, ahí está, ahí está, está que jodas de rato Ya, ahí está, ahí está, está que jodas este hueón Ya, pa' Jonathan Dries santoyó gracias por las cincuenta estrellas de lagarto Señora Paty, ¿qué opinas de las? Damas de compañía con la que su hijo para enmatugando y a la vez pasada le robaron ocho Mal, mentira No, fue dama de compañía, mentira Mil soles y sigue tomando le sugiero que le dé una buena sacada de locro Y le escóndalas Tarjetas Uruguayas fueron uruguayas Fabio Vargas Quiroz, gracias por las cincuenta estrellas de lagarto Señorita Patricia, ¿por qué parece? De veinte años, ¿qué ocurrió con Francesco el perro del lagarto? Es verdad que cocinaron hilo Hicieron estofado canino por acción de gracias Me, 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 me ¿Qué, qué dice? Me, me, me Ya, espere, espere ¿Qué quiere decir? Oye, mierda Oye, mierda Oye, mierda Oye, no puedo perder ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí come cacho Sí come cacho No, dice que tú vienes cachos O sea, ella piensa, ella dice que también tiene una panadería Cacho, 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 cacho Vos has dicho cachero, o sea, vende cacho Ya, a ver, a ver Saludos a tu mamá Por favor, modelores, banealo a esa concha de su madre Ya Ya Ya, a ver Ya, la pregunta, lo que han dicho es Cuando ese día me robaron 9000 soles, ¿te acuerdas? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas que yo vaya a las discotecas? ¿No te gusta, no? No, no me gusta La verdad, bueno, algo le tenía que pasar Para que él aprenda la lección ¿Te acuerdas que tú te fuiste asustada Te fuiste a la comisaría, ¿no? Yo estuve presintiendo todo ya Antes que pase todo Ya soñó, ¿no? Sí, yo ya presintía todo Dile que ahora va a ser monjo No, yo por eso le he dicho que Que ya se dé cuenta de sus actos No, ya no va, ya no voy a discotecas de mamá Ya fue ya Bueno, eso va para todos, chicos Piensen Usen tu cabecita para Ya ves, otra vez La misma hueá, mamá ¿Otra vez, otra vez? Veneca, veneca Jared Orihuela, gracias por las 50 estrellas de lagarto Buenas noches, Cuchito ¿Y tú ahora qué opinas de las venecas? Yo ya paso nomás, J.A.R.A. Venecas No, sin comentar Mi mamá las odia, mi mamá las odia Ya, ya bueno, yo no me gustan las chicas, las venezolanas No me gustan y menos para... ¿Qué hubiera pasado si yo en un tiempo te digo Ma, ¿sabes qué? Te presento a mi enamorada Una venezolana Ah, pero él mismo se va a dar cuenta cuando le quiten sus cosas Ahí está Con su bendición, una venezolana con su bendición Ya, al día siguiente está vacío todo ¿Por qué la verdad eso pasa? Ni que fuera... Para que no piensen, ¿no? Jaja Chicos, no se olviden de escribir Notify, por favor, chicos, y compartir Son varios casos, ¿no? Ma, pero yo creo que también hay venezolanas tranquilas, creo, ¿ah? No, 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 no hay que... No hay que generalizar todo, ¿ah? De verdad Sí, pero no hay... Escucho, uff Son toquitas, a ver, aún de... ¡Ahhh! 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 Richard Torres, gracias por las 50 estrellas de lagarto Señora Patricia, muy buenas noches Buenas noches Una pregunta, su hijo Cuchito, ese toto que tiene aquí en Azacado ¿Cuál parte? Es toto ¡Toto es foto! ¡A mi mamá! ¿Sí? ¡En vuelo! Carlos Mesa, gracias por las 50 estrellas de lagarto Comentario oculto ¡Uy! Estaré comentario oculto ¡Más y tan con el alabino! ¡Aquí a comer! ¡A confer buck! ¡A confer sur! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A laocita! ¡Jajaja! Alonso Wimansalarrayán, gracias por las 50 estrellas lagarto Señora Patricia, luego que el padre de Jesús los abandonó, se volvió a comunicar con él ¿Alguna vez los volvió a buscar? Diego San Martín, gracias por las 50 estrellas lagarto Dongo, bebita, porque te... Mi mamá, mi mamá, oi qué puso, dijo, oi qué, dijo mi mamá O qué? Ay, está rico esto, mamá Gerardo Davila García, gracias por las 50 estrellas lagarto Señora, ¿qué opina de las... Venecas que se encuentran en todas las discotecas que están al costado del Royal Place? Estudio mierda ¿Les parece bien que las personas... ¡Ela, ahí, ese día, ves! Es mi colorón, ese día ¿Ese día? ¿Eso es para bailar con el jazz? ¿Ele? No, no, otra, otra, otra ¿Qué? ¿Cincuenta soles? Hay tales sin habitarles ¿Cincuenta soles? ¿Para qué? No sé, cincuenta soles, muy bien Junior Billy Vargas Castillo, gracias por las 50 estrellas lagarto Ahora me doy cuenta Que una madre siempre estará orgullosa de su hijo Aunque sea cabrito extraño No es cabrito, no es cabrito Jamás, no, jamás Alex Cisneros, amado, gracias por las 50 estrellas lagarto Ah, por la beba Señora Patricia, ¿quién le puso el apodo de Cucho y por qué? ¿O es abreviado de cachudo de tantas veces que le ponen los cuernos a su hijo? ¿Por qué dicen Cucho? Porque mi abuela, en vez de decir Jesús, decía Cucho y se quedó con Cucho Así fue, por eso Hola George Grayson, ¿cómo estás mi rey? George Grayson dice Señora, ¿sabía que a su hijo le hicieron cachudo? Sí ¿Quién? No, mentira, no ¿No sabe? No, yo no sé, pero ¿quién tiene ese cachudo? No sé Oh sí, yo me enteré último, recién, pues de poco Fabio Vargas ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Tranquilo, venador, monadudio También odio a mi viejo De hecho, estoy esperando que se vaya al cielo para quedarme los terrenos Sí Yo no odio, yo no odio a mi papá A la firme al dongo yo no lo odio Pero tampoco, o sea, no me nace tampoco de repente verlo Hola papá, ¿cómo estás? O sea, saber de su vida no me interesa No, pero yo tampoco le he metido Yo prefiero, prefiero darle 100 soles por transferencia Y que ya listo, una semana ya está No, pero lo bueno, lo bueno es que yo nunca le he metido cuentos a él En contra de, 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 de él ¡Ah, mamá, no mientas ya! No, ¿cuándo te he dicho? Mamá ¿Cuándo yo te he dicho que ese padre ha sido malo? Mamá, ese día, ese día que mi papá vino cuando yo tenía tres añitos que me traumó Que yo soy tu papá ¿Qué te costó? ¿Qué te costó de repente? Hijo, hay que hablar Y me decías Oye, hijo Te voy a decir algo Santiago no es tu papá ¿Quién te costó de decir eso? ¿Para estar preparado, no? ¿Te faltó de decir eso? ¿Qué crees que es fácil decir con David Rodríguez, Ramón? Gracias por la 60 estrellas lagartos Hola, papi Buenas noches Ahora que empieza la cuarentena Como haremos para vernos Quinto no No Bueno, no comento ¿Vos ser lo mismo? ¿Me sirve lo que tienes? No, un tal David Ahí ya ¿Me sirve, me sirve, me sirve ya? Ya no sé servir Ya me sirvo A ver Beba, no llores, mano ¿Por qué voy a llorar, oye? Están peleando ¿Te gusta a mí? A ver, a ver, modelo, date una vueltita Oye, ese cadena es de perro, no, pues ¡Cállale todo! ¡Para pescarle! Bueno, qué feo No, estaba acá, estaba acá No me lo sacó, no lo sacó Ah, pero ¿qué te vas a hacer? ¿No te alejas? Por verdad, ¿no? ¡Carle! Ah, por verdad Igual es mi mamá, ese Hola, mi amor ¿Cómo estás? Estoy bien, tierna Hola, hola, Cali Estoy contagiada, ya Chicos, chicos, chicos ¿Qué más quisieran saber? Cuéntenme Una historia de amor Historia de amor Historia de amor A ver, ¿qué dice? Vamos a ver Ale, yo soy vacío No le hago nada Bueno, no sé qué desean preguntar Creo que cuando preguntan Se escucha en voz alta Creo algo así Pero bueno, no Parece más tan pico Pero, es que ¿cómo es cuando preguntan? No, lo que pasa es que hay como 1500 No se puede leer los comentarios Ay, pasa rápido Entonces, claro Yo te voy a preguntar mejor, ¿ya? Y yo veo Ya A ver Chupetín 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 Oye, ¿por qué Chupetín? No entiendo que es Ah, es un payaso que Que se Bueno Hablando de él especialmente Pues Y de ella Bueno Subió su rating, ¿no? La B. Barmy Llegó a subir su rating Gracias a la B. Barmy, ¿no? La B. Barmy Hay varios grupos de Barmy Hay varios ¿Cuál es el verdadero, verdad? Ya la admití A ella no sabe Porque también te enteraba de tonterías Y no se ve en mi grupo de real No se ve en todas las cosas Había un grupo de este Donde sale tu cabeza como pollo Allí en una mesa Ya, yo te voy a preguntar algo Tenías un O sea, ¿tendrías un remember Con mi papá biológico Con Javier Luján? No, ni aunque estuviera loca ¿Nada? ¿Ni que fue el último hombre? No, ni a lo Pero un chiquichaca Un chacachaca y zafo Pues No, ni chiquichaca O sea, no tendrías nada con él Nada Ni le tocaría la mano Álvaro Jara Cachique Gracias por las 50 estrellas De lagarto Señora Paty ¿Cuál de las ex de Cuchito Le caía mejor? Solo tuve tres ¿Chirle? No Eh, Pico ¿Y Laura? Mi Laura Ah, mi Laura Pues mi Laura es otra cosa Gracias a Cristo Fue Laura Pues soy mi corredor ¿Pero quién? Pues ¿Chirle? Mi Laura Mi Laura Después Pico Pero Pico es Pico está en línea ahorita ¿Está viendo? Pico la Bueno, pero No puedo hacer nada Pues Saludos a Pico Pico, ¿está viendo? Pedro Cárdenas Gracias por las 50 estrellas Lagarto ¿Qué? 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 Alex Cisneros Amaro Gracias por las 50 estrellas Lagarto Bebita ¿Cuánto? Falta ¿Para qué? Culmine la construcción De tu bunker ¿Cierto? Que habrá orgia de hombres Cuando la estrenes ¿Qué? ¿Qué? Dos meses, dos meses ¿No? Sebastián Alexander Gracias por las 50 estrellas Lagarto Señora Patricia Entre Karen Y Carolina A quien prefiere Como pareja De Cuchito Karen, Karen, Karen Obvio que Karen Dale comida ¿Me he comido? Yuri ¿Me he comido? Ay, fiel, o sea Gracias por las 50 estrellas Lagarto Comentario oculto Vamos a pedir algo Para comer, pues Ay, sí Pide, pide Ya, vamos a pedir algo Para comer, ¿ya? Ya A ver Madre ¿Es serio Estrella De Pico, ma? Sí, sí Me has De verdad, de verdad O sea, de bueno No, como ser humano Es buena persona Como ser humano Pero bueno Tiene sus Sus cosas Bueno, esa es su vida De ella Eso es lo de menos De una persona Sí, buena gente A mí se me cae Alonso Wiman Salarrayán Gracias por las 69 estrellas Lagarto Bueno, señora Patricia Un gusto haber conversado Con usted Y que nos haya aclarado Muchas cosas Me alegra saber que Se siente orgulloso De su hijo Ya que los 1400 Que estamos acá Discrepamos en eso ¿1400? A pesar de todo Su hijo Nos hace reír Y alegra La triste vida De algunos Un saludo y Espero verla Más seguido En el stream Es la única forma Que Cuchito Pase los 1000 viewers ¿Qué es eso? Sí, frío Eso sí es frío ¿Ah? Christopher Lara Gracias por las 50 estrellas Lagarto Señora Buenas noches Le escribo Buenas noches Este mensaje Para que se entere Que su hijo Es líder De una mafia De Facebook Mentira Beba agregir Al grupo ¿Puedo volver? Míreme pues ¿Puedes pedir tu comida? Carla Son mi cardenas Gracias por las 50 estrellas Lagarto Hola Jesús Saludos Para tu bella madre Hasta que ahora Se quedará Señito Por cierto El elito Ay ya pedí Mami La tres pincelidad Sin 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 ¿Tres pincelas? Hawaiana Americana No sé que hice Ya lo pedí Gracias por las 50 estrellas Lagarto Saludos Señito Eres una bella Mujer Son personales Pero ya Como mi beba Por favor Le mando Estas estrellas Para que ponga Cuchito A terminarla Secundaria Que ese Es mi mayor sueño Hugo Ya Déjame Que más Son los carlas Kevin Carrasco Y Exo López Gracias por las 50 estrellas Lagarto Hola bebé Valora mucho A tu mamá Y Familia Mi mamá Viajó hace 3 meses Con mis hermanitos Si no sabes Lo triste Es la soledad Las mamás Son las únicas Mujeres Que merecen Todo ¿Es verdad? Es verdad Pues obvio Ni piso Ni piso No Si piso Si piso Ya me quitan Ya A ver Otra pregunta Mato Como se llama A Santiago Al papá De Chiqui Mi hermano 5 años después O sea 5 años después Conociste a Santiago Si Cuando 5 años Cuando Jesús Tenía 5 años Y como si lo conociste A mi papá A tu papá Si En que tono Mechucando En Blaze Que frío No Ahí también No 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 Él era Aunque no lo creas Escucho Ha sido el amigo De Hugo De tu tío Hugo Ha sido el amigo De ahí Si te ha gustado El stream Con mi viejita Mi viejita Es linda Todo Ella De verdad Que es linda Todo Está ahí Siempre Ella Más bien Sabe más Que yo Ella me cuenta Oh hijo Mira Te hablo Nomás De ti De Chupetín De feminista No sé Muchas cosas Que yo le digo Yo no sé No sé Pero yo le digo Tranquila mamá Por favor No Es bueno Siempre Contestar De esos tipos De cosas Entonces Ya Pues mi mamá Está ahí Ella y mi mamá Está en la de Barbie Pero Caleta Nadie sabe su nombre Así que Vamos a seguir El stream Chicos Yo voy a seguir El stream Y Ya pues chicos Ya Ya chicos Cuídense mucho Ya se da Otra oportunidad Vamos a recibir Pin 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 Me gusta Que quiere Block Pene 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 Cagando Huevo